¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues en el video que estamos grabando hay una penitencia que es que el que pierda tiene que hacer una imitación de Bad Bunny, pero no sabemos cuál de los dos outfits usar, si este que es el número uno o este que es el número dos. ¡Voten, por favor! ¡Voten, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.